¿Alguna vez han llenado el depósito de su coche con gasolina? ¿De su coche de motor diésel? No lo hagan. Ni siquiera aunque es un mecánico, me confía en tal es que haya simpático. Buenas tardes, saludos a todos en Europa, en América y en el resto del mundo. Bien, si no es por un despiste o por un error, no se nos ocurre repostar con un combustible diferente del que necesita nuestro vehículo. Ponemos exactamente el que hace falta. Si no sabemos que el coche no marchará bien o que podremos tener una avería. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro vehículo con mayúsculas que es nuestro organismo? Lo descuidamos con alimentos desfavorables cuando una dieta adecuada nos permite estar más sanos, prevenir enfermedades, tener más energía, más vitalidad. En definitiva, sacar el mayor potencial posible. Pues resulta que cuidamos más nuestro vehículo que nuestro propio organismo, que es mucho más rico que un vehículo. Es mucho más complejo. Aunque durante los últimos siglos la medicina ha tenido una visión mecanicista del ser humano, por el cual la persona es una máquina y una persona enferma es una máquina que se avería y cuyas piezas hay que arreglar, cambiar o eliminar. Sin embargo, somos algo mucho más complejo que una máquina. Se acerca más a la realidad, la visión de los orientales, que viene a ver al ser humano como un jardín, como algo vivo, cambiante constantemente. Algo en el que todas sus partes están interrelacionadas y se afectan unas a otras. A mí me gusta también vernos como una orquesta en la que cada instrumento, que sería cada uno de nuestros tejidos y nuestros órganos, debe estar afinado, sonar en un momento preciso, en el volumen adecuado, guardar silencio cuando corresponde y hacer caso a las órdenes del director de orquesta. Que por cierto, en nuestro organismo es el corazón. Cuando el corazón es sano y coherente, es capaz de sincronizar el resto de funciones vitales, de potenciar nuestra manera de pensar y de armonizar nuestro funcionamiento emocional. Todo en el organismo está relacionado. Todas las partes se afectan unas a otras. Y esto se ve de una manera más llamativa cuando tenemos una enfermedad. La lesión en una articulación, por ejemplo, afecta a las articulaciones vecinas. Por ejemplo, si nos duele la rodilla, es fácil que nos moleste el tobillo o la cadera o incluso la espalda. Cuando tenemos reflujo gastroesofágico, frecuentemente aparece una faringitis crónica, una irritación de la garganta por el efecto de los ácidos. Hay una asociación bastante característica entre enfermedades pulmonares como el asma y enfermedades cutáneas como la dermatitis. Y un hígado afectado puede favorecer el desarrollo de cefaleas. Pero también hay algo más sutil. Lo físico afecta a lo emocional. Por ejemplo, ese hígado, si está saturado, sobrecargado por tóxicos, debido a una alimentación con exceso de grasas, de azúcares, la sacarina, los medicamentos, la adrenalina de nuestros enfados, eso favorece un estado de mal humor y los accesos de ira. La personalidad tipo A, agresiva y competitiva, es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y la úlcera gástrica. Y si afrontamos las dificultades de la vida, no como problemas, sino como retos, como desafíos, se ha visto por técnicas de imagen que aumenta el riego sanguíneo a la zona frontal del cerebro. Y eso nos ayuda a pensar de una manera más creativa y damos con la solución. Pero además, el estado de ánimo repercute, se refleja en nuestra postura corporal. Pero también la postura corporal puede influir en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, esa postura con los hombros hacia adelante, el pecho hundido, que es característica de un estado de tristeza o de miedo, cambia totalmente cuando erguimos la espalda, echamos los hombros hacia atrás, levantamos la mirada, entonces se levanta también el ánimo. O sea que con nuestro cambio postural podemos repercutir también en nuestro estado de ánimo. Y si no, hagan la prueba ahora que nadie les ve. Como digo, todo está relacionado. Una de las raíces principales para nutrir este gran contenedor de funciones vitales, de pensamientos y de emociones que es nuestro cuerpo, es lo que defino como los tres pilares de la salud. La alimentación, el ejercicio físico y el descanso. Las tres patas en las que se asienta nuestra salud y nuestro bienestar. Estamos diseñados para ser personas inteligentes y sanas durante toda nuestra vida. Más de la mitad de los genes que están relacionados con la salud y la longevidad pueden ser modulados positivamente cuando comemos bien, hacemos ejercicio físico y descansamos. Cuando comemos bien, nos encontramos mejor a nivel físico, mental y emocional. A nivel físico controlamos el peso, el aspecto de la piel, el pelo, las uñas están más fuertes, tenemos más vitalidad, más agilidad. A nivel mental pensamos mejor, tenemos más memoria, mayor capacidad de concentración, podemos hacer frente mejor a los problemas de la vida. En la vida emocional sentimos más equilibrio, menos rabia, menos ansiedad, menos pena. Somos lo que comemos, porque la alimentación es uno de estos pilares y además es algo que hacemos en la mayoría de los casos varias veces al día, todos los días, todo el año. ¿Pero qué es comer bien? Comer bien no es contar calorías, ni pasar hambre, ni hacer cosas extrañas. Comer bien es elegir los alimentos adecuados para nosotros, según nuestra naturaleza y nuestra condición. Es decir, según nuestras características intrínsecas de edad, sexo, raza, grupo sanguíneo, tipo metabólico y las circunstancias vitales en las que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos pasando una época de especial demanda energética, como puede ser un embarazo, lactancia o la convalescencia de una enfermedad, o estamos preparando una oposición o el traslado, el cambio de residencia. Depende también de nuestro tipo de trabajo, del tipo de actividad física que realizamos, y a qué nivel, si estamos sanos o tenemos alguna enfermedad. El ejercicio físico es una de las herramientas más potentes que podemos utilizar para potenciar nuestros genes, especialmente los ligados a la longevidad y a la plasticidad cerebral. Salir a dar un paseo nos hace más inteligentes y menos propensos a sufrir trastornos neurológicos como pueden ser el Parkinson o el Alzheimer, que quedarnos en casa a resolver un ejercicio de ingenio. Necesitamos el ejercicio para conservar el cerebro en buen estado, mejorar la concentración y prevenir el deterioro cognitivo, y en general mejorar la salud del organismo. ¿Y por qué es tan efectivo o tan beneficioso el ejercicio? Por un lado porque es un potente antiinflamatorio, el ejercicio moderado. El ejercicio moderado ayuda a reducir la inflamación interna, que hoy se sabe que es la base de muchas otras enfermedades, algunas tan graves como el cáncer. El ejercicio físico mejora el flujo sanguíneo y con ello la salud cardiovascular. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y el apetito. Y además el ejercicio estimula la generación de nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Casi cualquier sistema de nuestro organismo se ve afectado por la cantidad y calidad de nuestro sueño. Dormir determina cuánto comemos, cuánto engordamos o adelgazamos, cuán rápido va nuestro metabolismo. Si podemos hacer frente o no a las infecciones, cómo pensamos, nos organizamos y almacenamos los recuerdos. El insomnio crónico hoy se sabe que está relacionado con muchas enfermedades crónicas que son bastante frecuentes hoy en día, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, la depresión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la baja inmunidad o la pérdida de memoria y la confusión mental. Dormir poco además aumenta el apetito y altera la leptina, una hormona fundamental que ayuda a regular numerosas funciones del organismo, como el metabolismo, la inflamación, otra vez la inflamación, y el equilibrio del sistema nervioso simpático y parasimpático. No hay ningún medicamento ni ningún suplemento que ayude a regular los niveles de leptina, pero dormir bien y comer bien, sí. Con la alimentación adecuada potenciamos lo mejor de nosotros mismos. Nos sentimos más vivos, tenemos más energía, pensamos mejor, controlamos el peso y nos vemos incluso más guapos y más atractivos. Hasta nos relacionamos mejor con los demás y afrontamos con mayor equilibrio las sorpresas del día a día. No engordamos o enfermamos por comer mucho, sino por comer mal. Lo realmente importante en una dieta sana no es la cantidad de los alimentos, sino su calidad. Siempre que se pueda, es preferible elegir alimentos integrales, porque tienen más nutrientes y menor índice glucémico. Cuando refinamos los alimentos, se pierden muchos nutrientes, sobre todo la fibra, las vitaminas, los minerales y los fitoquímicos antioxidantes. Y cuando hablamos de alimentos integrales, enseguida nos vienen a la cabeza los cereales. Un cereal integral es aquel que conserva las tres partes del grano, el núcleo, el germen y el salvado. Pero también hay otros alimentos integrales, por ejemplo, los aceites. El aceite integral es el aceite de virgen extra. La sal, la sal integral es la sal marina, sin refinar, frente a la sal común de mesa, que es la sal refinada a la que le faltan muchos minerales. Y los azúcares, por ejemplo, el azúcar integral es el azúcar integral de caña, frente al azúcar blanco o el azúcar moreno, que son sus versiones refinadas. Lo ideal es elegir los alimentos ecológicos. porque están libres de productos químicos. En los años 40 del siglo XX comenzó la industrialización de la alimentación y con ello la producción de miles de productos químicos de síntesis para los que no estamos adaptados. Agonos, hormonas, antibióticos, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, lagicidas, fosfatos, nitratos, antioxidantes, conservantes, colorantes, emulsionantes, potenciadores del sabor. Todos estos aditivos lo que hacen es mejorar la producción, la conservación y las características organolépticas de los alimentos, pero lo hacen a expensas de nuestra salud. Cada vez están apareciendo más estudios científicos que relacionan la aparición de enfermedades crónicas con el consumo de alimentos con estos productos químicos. ¿Y por qué se añaden tantos aditivos a los alimentos? Pues porque usamos materias primas de poca calidad, desprovistas de los nutrientes que les dan color, olor y sabor, que han sido cultivados en suelos deficitarios de sales minerales, madurados en cámaras frigoríficas o engordados con medicamentos y necesitamos añadir algo para que los alimentos sepan ricos. Pero nuestra genética que está anclada en la era del paleolítico hace 15.000 años no puede manejar, metabolizar correctamente todo este aluvión de sustancias químicas nuevas y esto conlleva muchos problemas de salud. Idealmente deberíamos consumir alimentos de la zona y la temporada en la que vivimos porque somos parte del entorno y eso nos ayuda a adaptarnos mejor a él. Así como en verano o en climas cálidos elegimos comidas más frescas y más ligeras como las ensaladas o la fruta o en invierno elegimos alimentos más densos, platos más calientes, más energéticos, así deberíamos también elegir los alimentos específicos de cada momento del año. Con la globalización de la economía de la alimentación hoy en día encontramos alimentos de cualquier parte del mundo en cualquier momento del año y eso contribuye a que nos desajustemos de nuestro entorno natural. La combinación equilibrada de los alimentos como puede ser por ejemplo combinar la fruta con frutos secos la carne y el pescado con verduras la legumbre con cereales como por ejemplo unas lentejas con arroz este tipo de combinaciones facilita la digestión equilibra el índice glucémico y optimiza la respuesta hormonal a la ingesta además nos ayuda a armonizar los distintos órganos potenciando o atenuando cada uno de ellos según sea necesario durante años hemos seguido las recomendaciones que plasmaba la pirámide de la alimentación y que situaba en la base alimentos para los que no estamos bien adaptados y resultan perjudiciales como los cereales y los lácteos hoy en día ya se han empezado a ver las consecuencias de estas orientaciones que hoy sabemos que están equivocadas y lo vemos en la epidemia de sobrepeso y obesidad o en cómo se han disparado las tasas de diabetes en el mundo occidental y están empezando a aparecer nuevas guías orientativas sobre la alimentación una de las mejores hoy en día es esta de la Universidad de Harvard que tiene en cuenta ya pues todos estos aspectos incluso la calidad de los alimentos o la necesidad de beber agua o de hacer ejercicio físico cada día pero hacer cambios nos cuesta somos animales de costumbres y nos cuesta mucho cambiar hábitos y más aún cuando son hábitos alimentarios porque además de un aspecto fisiológico la comida engloba aspectos sociales familiares y culturales sin embargo merece la pena muchas veces la necesidad de hacer un cambio surge en el caso de una enfermedad grave hay muchas personas que el momento impactante de un diagnóstico fatal por ejemplo de un cáncer hacen que se coloquen en esa posición del ahora o nunca muchas personas necesitan encontrarse en un momento tan crucial para animarse a vivir su vida de la mejor manera posible para hacer los cambios necesarios para conseguir cuando hacen un análisis profundo hacia su interior se dan cuenta de que vivir como han vivido hasta ese momento les ha llevado a desarrollar una enfermedad y que por tanto tienen que hacer un cambio radical en su manera de vivir de trabajar de ocupar el tiempo libre de relacionarse con los demás pero también consigo mismos y por supuesto en la forma de comer si de pronto colocamos una rana en un recipiente con agua hirviendo la rana se asusta por el contacto con el agua tan caliente y salta inmediatamente fuera del recipiente y así se salva de la muerte sin embargo si colocamos a esta rana en un recipiente de agua fría y la vamos calentando poco a poco la rana se va adaptando de tal manera que si continuamos calentando el agua hasta llevarla a ebullición la rana morirá porque no percibe el peligro pues a nosotros nos pasa algo similar vamos por la vida dando pasitos desviándonos poco a poco de aquello que era favorable sin darnos cuenta de los efectos nocivos de estos hábitos que no nos convienen por ejemplo el consumo de refrescos de pasteles de patatas fritas bueno empezamos a hacerlo cada vez con más frecuencia porque estamos pasando una mala racha o por pereza y además dejamos de pasear y decimos que es la edad que nos sentimos más anquilosados porque ya vamos cumpliendo años pero lo que pasa es que vamos dando estos pasitos descuidándonos y apartándonos de nuestro estado de salud y de bienestar en fin pero no hace falta esperar al susto de un diagnóstico grave como el agua hirviendo de la rana para dar el salto se puede hacer ya cada día cinco veces al día si por un lado teníamos los hábitos saludables que potencian nuestros genes de la salud y la longevidad tenemos por otro tres aspectos fundamentales que nos afectan sobremanera y es el consumo de azúcares y harinas refinadas consumir alimentos de alto índice glucémico produce una elevación de la glucosa en sangre y como consecuencia de este pico de glucemia también se produce un pico una secreción igual de intensa y de brusca de la insulina de manera que luego viene un valle una bajada brusca también de la glucosa todos estos picos de glucemia y de insulina repercuten en nuestra salud de tal manera que pueden provocar la ganancia de peso el sobrepeso y la obesidad o un estado de inflamación crónica además suponen una sobrecarga mantenida del páncreas que puede acabar agotándolo y es cuando aparece la resistencia a la insulina o la diabetes pero además cada vez que se segrega insulina se libera una sustancia llamada IGF-1 que es un factor de crecimiento celular que estimula el crecimiento de los tejidos es decir que consumir azúcares y harinas refinadas favorece el crecimiento de los tejidos esto en un contexto tumoral significa que consumir azúcares y harinas refinadas favorece la proliferación de las células cancerosas y su posibilidad de invadir los tejidos vecinos este efecto potenciador tumoral de los azúcares y las harinas refinadas fue tan importante que mereció el premio Nobel al fisiólogo alemán Otto Parburg en 1931 y todavía hoy en día se siguen publicando artículos que hacen referencia a este efecto yo les recomiendo consumir cereales integrales evitar los azúcares refinados y de síntesis como todos los edulcorantes químicos la sacarina el sorbitol xilitol malitol y elegir sin embargo edulcorantes naturales como puede ser por ejemplo la stevia la leche y los derivados lácteos también generan muchos problemas de salud el más conocido es el de la intolerancia a la lactosa que es el azúcar de la leche pero también otros componentes de la leche son perjudiciales para nosotros sobre todo porque hay una dificultad una desincronización entre nuestro diseño genético evolutivo y estos alimentos se contiene muchas proteínas y además del tipo de la caseína y la caseína perjudica daña las células intestinales y puede favorecer la aparición de hiperpermeabilidad intestinal que es la base de otras enfermedades como puede ser por ejemplo la celiaquía o la intolerancia al gluten por el efecto que tienen las proteínas lácteas van agotando al sistema inmune y eso nos hace más propensos a las infecciones tanto bacterianas como víricas las alergias las enfermedades autoinmunes o la depresión por la lesión de las células del páncreas productoras de insulina problemas del aparato respiratorio como el asma o cutáneas como la dermatitis o la psoriasis o la aparición de tumoraciones de depósitos en ovarios y en mamas las proteínas también tienen un efecto sumatorio sobre el aparato cardiovascular debido al alto contenido en grasas saturadas de la leche y los derivados lácteos además las grasas de la leche y los lácteos son ricas en ácido araquidónico que es un ácido graso que favorece ese estado interno de inflamación crónica que permite el desarrollo de otras muchas enfermedades incluida el cáncer es muy llamativa como se ha instaurado la idea de que el consumo de lácteos favorece la salud de nuestros huesos que la leche es el alimento rico en calcio leche igual a calcio igual a huesos fuertes pero esto no es cierto si lo fueran las personas que más leche y lácteos consumieran deberían ser las que tuvieran los huesos más fuertes y esto no es así de hecho los países donde más lácteos se consumen son los que tienen las tasas más altas de osteoporosis sí es cierto que la leche tiene mucho calcio pero en unas proporciones respecto a otros minerales que no permite la buena osificación de nuestros huesos y además no sólo no absorbemos adecuadamente el calcio de la leche sino que además para compensar la acidez generada por las proteínas lácteas el organismo roba sales básicas de calcio del hueso lo cual facilita la desmineralización además la leche y los derivados lácteos tienen muchas hormonas porque es un alimento diseñado para que el ternero crezca y crezca rápido y una de estas sustancias es el factor IGF-1 que acabamos de ver que promueve el crecimiento de los tejidos y por tanto puede favorecer el desarrollo tumoral de consumir leche y derivados lácteos lo ideal sería que fueran ecológicos para evitar todos los químicos que pueden acumularse en estos productos y pasar a nuestro organismo las grasas hidrogenadas o grasas trans se encuentran en la margarina la ballería industrial los fritos industriales o los platos precocinados en todas estas comidas elaboradas con grasas vegetales se llaman hidrogenadas porque se elaboran por un proceso químico de hidrogenación por el cual las grasas vegetales que en su estado natural tienen una forma líquida pasan a un estado semisólido más fácil de utilizar en la industria entonces sí así se convierten en las grasas más utilizables pero sin embargo más perjudiciales para nosotros se digieren mal favorecen la inflamación crónica y tienen un riesgo de daño del aparato cardiovascular es muy importante leer las etiquetas de los alimentos para saber exactamente qué estamos consumiendo cuando comemos bien no sólo obtenemos mejores nutrientes y ayudamos a este jardín a que funcione mejor es que además favorecemos la función de nuestros sistemas de depuración tenemos en nuestro organismo igual que el vehículo tiene unos filtros nosotros disponemos de un eficaz sistema de limpieza interna mediante cuatro vías el hígado los riñones la piel y los pulmones el hígado es el filtro principal del coche y mantener un hígado sano nos permite mantener un organismo sano durante más tiempo una manera muy eficaz y muy sencilla de cuidar el hígado es beber un vaso de agua con el zumo de un limón por la mañana antes de desayunar si el agua además es templada o caliente mejor todavía y también podemos ayudar al hígado con determinados alimentos por ejemplo las alcachofas las endibias el perejil o el pomelo son alimentos estupendos para ayudar a mantener la salud del hígado los riñones hacen su trabajo de desintoxicación de depuración del organismo mediante la excreción de las toxinas en la orina por eso beber agua facilita el trabajo a los riñones lo ideal es beber un litro y medio o dos litros de agua al día la piel elimina toxinas a través del sudor por eso el ejercicio físico también es bueno para nuestra salud y si tenemos o queremos potenciar esta limpieza a través de la piel nos viene muy bien la sauna o el baño turco en caso de que necesitemos una depuración más intensa por ejemplo porque estamos siguiendo un tratamiento médico pues muy potente con mucha medicación viene muy bien por ejemplo un baño de agua caliente con sales y respiren no se olviden de respirar los pulmones limpian nuestro organismo mediante la respiración tomen aire y expulsen el aire conscientes de que están sacando todo el aire viejo si pueden hacerlo además en el campo o cerca del mar mucho mejor la salud de nuestro intestino determina en gran medida la salud del organismo y esto se debe a distintas razones por un lado porque el intestino es la vía de entrada al organismo de muchas sustancias es un tubo en el interior de nuestro cuerpo por el que entran alimentos bebidas medicamentos sustancias diversas y además tiene una amplia superficie de contacto y de absorción si pudiéramos desplegar el intestino en superficie llegaría a ocupar casi 300 metros cuadrados bueno además el intestino se dice que es un segundo cerebro porque tiene miles de neuronas que funcionan de la misma manera establecen el mismo tipo de conexiones entre sí y segregan las mismas sustancias que el sistema nervioso central y además este segundo cerebro el intestino está conectado con el cerebro superior y regula sus funciones y por último el intestino es la residencia principal de nuestra flora bacteriana que vive en y con nosotros y nos ayuda en multitud de funciones así como un precioso parque natural con sus montes sus ríos y sus animales así nuestro organismo es un maravilloso ecosistema que se compone de una parte física nuestro cuerpo y miles de especies diferentes sí no estamos solos tenemos 300 trillones perdón 100 trillones de amigos microscópicos más amigos que en facebook nos acompañan mil bacterias por cada célula humana de un total de 35.000 especies diferentes y 8 millones de genes son cifras que cuesta imaginar si pudiéramos pesar a todos estos seres microscópicos alcanzaría los casi 2 kilos de peso clásicamente se ha considerado que el origen de esta flora bacteriana de esta microbiota es el canal del parto al momento del parto exclusivamente pero no es así ya en la gestación a través de la placenta estamos recibiendo nuestra flora bacteriana en el momento del parto además entramos en contacto con la flora bacteriana vaginal y perianal y también con la flora bacteriana de la piel de nuestra madre y por eso es tan importante el contacto piel con piel del recién nacido en el momento del parto la lactancia es fundamental también para cuidar la microbiota se ha visto que los oligosacáridos una parte importante de la leche materna tanto que supone un tercio de la composición de la leche materna no se fabrica para alimentar al bebé sino para alimentar a las bacterias de la microbiota del bebé después a lo largo de la vida va a ser la dieta y el contacto con el entorno lo que permita enriquecer o empobrecer nuestra microbiota por ejemplo ese afán que tienen los niños por llevarse toda la boca por jugar en la arena o por intercambiar juguetes con sus amigos enriquece su flora bacteriana y sin embargo la obsesión por la higiene por rodear al niño de un entorno aséptico puede empobrecer su flora bacteriana luego también el elegir alimentos fermentados por ejemplo ayuda también a enriquecer nuestra flora bacteriana las bacterias no se olviden con nosotros están en un intercambio constante y nos ayudan en multitud de funciones vitales por ejemplo el desarrollo de los tejidos y los órganos en concreto del sistema inmune o la regulación del sistema nervioso central determinan cómo pensamos y cómo nos relacionamos determinan incluso nuestro apetito que nos apetezcan unos alimentos más que otros pueden determinar las enfermedades gastrointestinales el metabolismo incluso el fenotipo hay muchísima bibliografía respecto a la microbiota aunque ha sido algo que se ha empezado a conocer en los últimos años comer bien también es saltarse la dieta no se sientan culpables si se saltan las normas de una dieta saludable la comida hay que disfrutarla hay que saborearla hay que celebrarla porque comer también es un acto social nos sentamos en la mesa con nuestros amigos nuestros familiares y la comida sirve de conexión la comida no solo cubre unas necesidades fisiológicas también cubre unas necesidades psicológicas por ejemplo la necesidad de beber leche recoge una necesidad psicológica porque la leche es el primer alimento que consumimos cuando nacemos y además lo hacemos en brazos de nuestra mamá o nuestro papá o de la persona que nos cuida y por eso la leche queda asociada para siempre con esa sensación de protección de amor de cuidado pero hay más alimentos que pueden condicionar esta parte emocional por ejemplo el chocolate nos ayuda a sentirnos más felices porque aumenta la concentración cerebral de endorfinas las almendras comer almendras nos da una sensación de paz nos quita ansiedad porque aumentan la concentración de una sustancia en el cerebro que se llama ácido gamma aminobutírico el plátano por ejemplo los plátanos aumentan la concentración de serotonina y eso fomenta la toma de decisiones las verduras de raíz nos hacen ser más valientes tener más confianza y más seguridad en nosotros mismos los alimentos de alto índice glucémico nos hacen ir por la vida como en una montaña rusa en esos picos en los que nos sentimos eufóricos súper contentos y nos comemos el mundo y luego bajamos al valle y nos sentimos sin fuerza sin energía sin capacidad incluso tristes o malhumorados o el té o el café por ejemplo estimulan nuestra comunicación verbal ¿y qué hay de los alimentos emocionales? ¿qué nos decimos? ¿cómo nos tratamos? ¿qué se dicen a ustedes mismos? porque si observan su cuerpo descubrirán billones de seres vivos que dependen de ustedes y son responsables de todos ya que para ellos sus células ustedes son Dios les proporcionan lo que necesitan pueden amarlos o ser mezquinos con ellos las células de su cuerpo les serán totalmente leales trabajan para mantener su armonía a principios de la década de los 90 del siglo pasado hubo más visitas a proveedores de medicinas alternativas y complementarias que al total de médicos de atención primaria y esa tendencia se mantuvo durante toda la década casi la mitad de la población en Estados Unidos utiliza terapias de la medicina alternativa y complementaria y eso se debe a que esos métodos son para las personas más compatibles con sus valores sus creencias y sus orientaciones filosóficas respecto de la salud la enfermedad y la vida somos seres espirituales hay una parte de nosotros que trasciende de nosotros mismos y que se desarrollan las relaciones sociales según nuestros valores y nuestras creencias para entrenar esa parte espiritual esa dimensión espiritual para nutrirla una herramienta muy útil es la meditación que no es más que abrazar la vida tal cual es desde la calma y el silencio de la conciencia del momento presente en los últimos años ya se ha demostrado científicamente el beneficio de la meditación en medicina meditar ayuda a reducir el dolor crónico la psoriasis la ansiedad ayuda a llevar mejor los tratamientos del cáncer ayuda a dejar de fumar mejora las enfermedades cardiovasculares reduce las tasas de tensión arterial y de colesterol mejora la variabilidad cardíaca regula la expresión de los genes que tienen que ver con la inflamación mejora la capacidad cognitiva en personas ancianas moldea el cerebro y alarga la vida meditar nos ayuda a estar mejor físicamente pero además nos da una conexión profunda interna que fomenta la sensación de felicidad y de bienestar la meditación diaria ayuda a sostener la vida de una manera más sana hace tan solo unos años las personas que cuidaban su alimentación eran las que querían perder peso las que tenían intolerancias alimentarias o las que tenían algún problema gastrointestinal si cuidabas lo que comías y no pertenecías a ninguno de esos grupos entonces pertenecías a otro que era el de los extravagantes afortunadamente hoy no es así y cada vez hay más personas sanas que cuidan lo que comen porque saben que comer bien ayuda a su salud en general les da una mayor vitalidad mejora su manera de pensar de relacionarse y su forma de estar en el mundo personalmente a mí esto me alegra mucho porque muestra que hay un cambio de paradigma realmente hay una mayor toma de conciencia respecto al cuidado personal y porque además eso demuestra que cada vez se está dando más valor a la nutrición también incluso en la medicina de hecho la nutrición es hoy uno de los pilares fundamentales de un enfoque sanitario más amplio que es el de la medicina integrativa que tiene en cuenta la parte física y también la social la emocional la espiritual del ser humano pues precisamente el mes que viene comienza un curso en el que vamos a participar distintos ponentes y tengo la suerte de poder dedicar un día entero a hablar de nutrición y a profundizar en ello además es un curso que cuenta con el aval la colaboración del colegio de enfermería y de la universidad de la ciudad en la que se realiza en Tortosa en la provincia de Tarragona en España así que por mi parte yo les animo a que cuiden su alimentación que elijan el mejor combustible para ese vehículo maravilloso que es su cuerpo y además verán que se siente mejor y que parece que todo alrededor también mejora es como si salpicara a las personas de su entorno y es una manera pues muy práctica de mejorar el mundo como dijo el escritor inglés Aldous Huesley existe al menos un rincón en el universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo gracias puedo explicar hasta donde se sabe que de momento es poco porque hay muchas hay opiniones contradictorias en principio y basándonos en el sentido común y yo es con lo que me quedo porque al final es lo que tenemos más seguro no son buenas porque ante todo debemos sincronizar nuestra alimentación con nuestro diseño genético evolutivo aunque parezca que hemos evolucionado mucho nuestro sistema enzimático sigue siendo el del hombre del paleolítico de hace 15 años y los alimentos que son nuevos que están manipulados genéticamente que no van a encajar bien en este sistema de enzimas y enzimas no los podemos manejar correctamente y eso suele desencadenar enfermedades o trastornos muchas hay muchos alimentos antiinflamatorios muy importante por decir cosas generales que nos puedan servir a todos que sean integrales y que sean ecológicos los alimentos ecológicos normalmente tienen más fitoquímicos antioxidantes y esto nos ayuda mucho por ejemplo en las vallas los frutos del bosque las fresas las frambuesas los arándanos las moras esos son alimentos muy ricos en antioxidantes en general hay muchas verduras antiinflamatorias las frutas son son un conjunto de alimentos ideales para reducir la inflamación que sean de buena calidad muy importante pues en caso de alteraciones intestinales es muy 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 importante retirar esos tres alimentos desfavorables de los que he hablado antes muy importante eliminar el trigo las harinas refinadas en general pero especialmente el trigo muy importante retirar los lácteos los lácteos dañan la pared del intestino producen ese efecto de hiperpermeabilidad intestinal que significa que se abren huecos en la empalizada que es la mucosa intestinal y es muy importante retirar los azúcares y las grasas hidrogenadas muy importante y luego que favorezcan al intestino las frutas las verduras los cereales integrales le van a ayudar en caso de estreñimiento sobre todo el arroz es un alimento muy bueno para el intestino la calabaza las verduras de raíz van muy bien bueno el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia son cuadros muy complejos por un lado hay una saturación del organismo en su conjunto entonces es muy importante retirar otra vez de la dieta digo lo mismo pero es que es importantísimo retirar esos alimentos que nos perjudican porque saturan de residuos tóxicos tanto los órganos como el espacio intercelular y eso se ha visto que está relacionado con esos cuadros de dolores de cansancio de falta de vitalidad muy importante retirar los lácteos y las harinas y el trigo muy importante dar alimentos de calidad perdóname y ecológicos para avisar todos esos químicos que acompañan los alimentos de producción industrial la mejor proteína para un vegano y también para muchos no veganos una proteína muy saludable es la de la legumbre pero conviene combinar las legumbres con los cereales para que sean proteínas de alto valor biológico por ejemplo combinar las lentejas con arroz o los garbanzos con camut o elegir otros cereales diferentes las lentejas con quinoa también por ejemplo de esa manera conseguimos proteínas de alto valor biológico o sea que tienen todos los aminoácidos necesarios en niños o en momentos de crecimiento de mucha demanda energética es importante hacer esto en todas las comidas en personas ya adultas no es necesario que estén en todas las comidas basta con que a lo largo del día o en distintos momentos haya ambos alimentos de ambos grupos de las legumbres y de los cereales en general sí se puede hacer se puede seguir una alimentación equilibrada y tener todos los nutrientes necesarios el único nutriente que hay que cuidar es la vitamina B B de Barcelona por eso muchos veganos toman un suplemento de vitamina B y eso es necesario porque la vitamina B sobre todo la fuente principal es la carne entonces es algo que sí que puede estar deficitario en los veganos una dieta equilibrada de fruta verdura cereales combinado con las legumbres frutos secos muy importantes semillas todos estos alimentos son muy ricos en nutrientes y luego un suplemento de vitamina B es verdad que a lo largo del día sobre todo por la tarde va atenuándose el metabolismo más que que se frene o que pare mucho sí que hay bueno una cierta debilidad del metabolismo un ralentizamiento entonces no conviene consumir alimentos por la tarde que requieran mucho trabajo metabólico como pueden ser los cereales por ejemplo además en las últimas horas y por la noche hay como una cierta intolerancia una dificultad para manejar sobre todo los glúcidos entonces llevará más trabajo digestivo y por ejemplo eso nos puede hacer tener una noche de menos descanso menos reparación de los tejidos porque está el cuerpo trabajando en digerir todo esto y como consecuencia puede favorecer el sobrepeso y el almacenamiento en forma de grasa lo mejor por eso por ejemplo para las tardes o las noches los momentos del final del día o la cena pues lo mejor es consumir proteínas de buena calidad y verduras por ejemplo combinar pues un pescado o una tortilla francés algo de huevo con verduras pues como en todo esto en nutrición hay mucha información entonces según la fuente que busquemos pues nos dirá unas cosas u otras en base a la fisiología y a la bioquímica lo más razonable parece ser la combinación casi a partes iguales como a tercios aproximadamente ¿no? un poquito más de hidratos de carbono y proteínas y grasas viene a ser como un 40% de hidratos de carbono 30% de proteínas y 30% de grasas del valor calórico como las grasas son muy densas no quiere decir que en el plato haya un tercio de cantidad de cada uno de volumen sino el aporte calórico de esto entonces por ejemplo hacer un plato que contenga proteínas como pueden ser carne, pescado, huevos legumbre hidratos de carbono en forma de cereales como puede ser el arroz la quinoa el camut el trigo sarraceno y verduras variadas y una parte de grasa en forma de aceite de oliva o aguacate o frutos secos o semillas ese sería como el plato ideal ¿no? las especias en general son muy buenos complementos para nuestra alimentación porque aportan muchos fitonutrientes antioxidantes vitaminas ecoenzimas minerales entonces mi opinión es que viene muy bien añadir especias de distintos tipos a los platos además le da más sabor entonces no vamos a utilizar la sal vamos a utilizar estos alimentos que son más ricos los picantes vienen bien porque estimulan los jugos gástricos y entonces eso facilita la digestión por eso en algunos lugares del mundo como México hola México utiliza mucho la comida picante la contrapartida es que eso irrita la mucosa digestiva entonces hay personas que cuando comen picante lo toleran muy mal y es por ese motivo y otras que no se dan cuenta pero que pueden estar bueno pues exponiendo a su estómago a un exceso de ácidos gástricos así que la pregunta la respuesta es una que doy muchas veces que es decir depende depende de cada uno depende del momento los cereales los cereales sí es bueno consumirlos son alimentos ricos nos aportan un montón de nutrientes lo que no recomiendo lo que recomendaba era reducir los cereales refinados las harinas refinadas porque al refinar el cereal se pierden muchos de sus nutrientes como las vitaminas los minerales la fibra las vitaminas los antioxidantes etc ahora hay un problema con el trigo y es que aunque lo que más se oye es la intolerancia al trigo la intolerancia al gluten es muy común que muchas personas tengan una cierta intolerancia al trigo y eso genere problemas intestinales o extra intestinales incluso a nivel cerebral está demostrado que el trigo favorece el desarrollo de trastornos neurológicos como demencia o trastornos motores entonces respecto a los cereales mi recomendación es evitar el trigo en general evitar los cereales muy nuevos o los que han sufrido muchas transformaciones genéticas por ejemplo la soja o el maíz por lo que os decía antes de que tenemos un sistema enzimático muy antiguo de hace 15.000 años aproximadamente y no reconoce bien estos alimentos tan nuevos y eso genera residuos metabólicos que afectan a nuestra salud entonces lo ideal es consumir otros cereales que como que se han preservado mejor como la espelta el camut el trigo sarraceno el arroz es muy buen cereal el alforfón el almaranto bueno hay otros muchos que se pueden consumir un cuadro también complejo aquí lo más importante en caso de candidiasis es evitar los azúcares y las harinas refinadas esos son el alimento de las cándidas entonces eso hay que evitarlo y luego hay que ver qué más hay qué otra patología cuál es el órgano que está más afectado para poder dar los alimentos que puedan equilibrar más esos órganos dañados como tip así como cosa general evitar los azúcares y las harinas refinadas eso es lo más importante depende 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 de para qué para quién de qué trastornos haya la que no recomiendo es la de soja por lo que he dicho de que mucha de las hojas transgénicas están manipuladas y no las asimilamos bien porque además la leche de soja es indigesta entonces puede sentar mal personas con debilidad intestinal tiene estrógenos y eso puede favorecer sobre todo en los niños o en los varones pues cierta trastorno cierta alteración de los niveles hormonales otras leches otras bebidas vegetales muy buenas pues son por ejemplo la de arroz suele ser bastante equilibrada la leche de avena también es muy buena pero no la recomiendo si hay mucosidad un niño por ejemplo con mucha mucosidad o casos de sinusitis o de exceso de flemas no conviene la leche de avena porque es mucógena la leche de quinoa también es muy buena eso está muy bien y luego también ahora ella de almendra se hace bebidas vegetales cada vez de más alimentos y están bien eso es buscar también la que vaya mejor con cada uno y mirar leer las etiquetas para ver que no lleven grasas y azúcares eso es importante por la noche si toleramos bien las proteínas yo sí las recomiendo de hecho proteínas por ejemplo pues o alimentos ricos en proteínas como el pavo el pollo el huevo tienen un contenido alto en triptófano y eso nos ayuda a conciliar mejor el sueño entonces sí recomiendo las proteínas y precisamente además son un buen alimento para la cena mejor todavía el pescado que se digere con más facilidad